Hicimos cinco años, muy ligado hoy. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, un cordial saludo a la audiencia. Un saludo también a los panelistas, Marco Antonio, Chalaco, Guillermo. Bueno, la verdad es que me liga a una relación política ya desde el año 2005, cuando se lanzó la candidatura a la presidencia, un grupo de jóvenes con chambios, decidimos apostar a la construcción del entonces Podemos. Y desde entonces, en el 2006, tuve el privilegio de ser candidato a constituyente por la circunscripción del centro de Cochamba, y el privilegio además de haber sido elegido por Podemos, y hemos seguido trabajando. Alguna gente me decía antes, bueno, ¿y tú qué vas a hacer? Yo les decía, aquí sigo en el mismo lugar donde comencé mi vida activa, por lo menos políticamente, y aquí espero que seguiremos hasta que el destino se lo decir. Ahora, tú estás sacando tu movimiento con un acto de presentación con los Verdes de Bolivia. ¿La candidatura de Tuquiroga pasa por este partido? A ver, yo fui invitado a ser parte del Partido Verde de Bolivia, que no tiene nada que ver con la agrupación de los Verdes de Rubén Costa, que es una agrupación departamental en Santa Cruz, y que entiendo que ahora, no sé si es que han renunciado, si es que han migrado, pero están constituyendo el movimiento demócrata social, el Modemos. Y a partir de una estructuración que se ha hecho en Cochabamba, es que finalmente asumí la primera secretaría del Partido Verde, y de forma conjunta con otras estructuras departamentales, hemos propuesto hace algunos días atrás la candidatura de Tuquiroga a la presidencia, y esta propuesta se han sumado a otras organizaciones políticas, y obviamente yo creo que ha tenido muchísimo eco en el país, y sin duda ha desordenado algunas cosas también. ¿Es oficial la candidatura de Tuquiroga? A ver, Tuquiroga no ha lanzado su candidatura, es decir, falta seguir la formalidad de que él acepte la candidatura y que oficialmente diga que él está en carrera electoral. Nosotros lo hemos pedido a Tuquiroga que sea nuestro candidato a la presidencia, y en los siguientes días él hará el anuncio correspondiente a todo el país, formalizando y oficializando de esa manera su candidatura a la presidencia. ¿Por qué dices que mueve? ¿Cómo mueve Tuquiroga? Porque yo creo que Tuquiroga es de los pocos líderes que quedan en el país de tala nacional. Hemos visto durante ese tiempo la emergencia de algunos liderazgos de Cote Regional, respetables todos ellos, pero ninguno con la capacidad de poder estar en Tarija, poder estar en Pando, en La Paz, en Santa Cruz, o en Cochamba, o en Chuquisaca, o en Moruro, y que la gente finalmente se siente identificada con él. Entonces, sin duda es, por lo menos nuestra apuesta es que sobre la base de la candidatura de Tuquiroga, cumplamos el pedido de la gente, la gente lo que nos está pidiendo es que vayamos unidos a esta elección. Y obviamente la gente entiende que si vamos dispersos eso le hace un favor a la candidatura oficialista. Y nosotros estamos convencidos de que el director de la oposición real en el país es don Jorge Tuto Quiroga. Ahora, unidos, porque aquí yo he escuchado a varios invitados, a varios panelistas hablar de la unidad, pero siempre dicen unidos, sí, pero detrás mío, ¿me entiendes? No unidos debajo de, unidos debajo de alguien o unidos a la cabeza del grupo. En el caso de usted, ¿cómo entiende la unidad? No, está absolutamente claro, para nosotros por lo menos, que quien debe ser nuestro candidato y Dios mediante nuestro futuro presidente de Bolivia debe ser Tuto Quiroga. A Tuto no le interesa ser candidato, Israel. Tuto ya tiene su foto colgada en la historia de Bolivia, tiene su fotito colgada en Palacio de Gobierno. A él no le interesa ser candidato para tener diputados, tener senadores. A Tuto le interesa ser presidente. Creo que es una diferencia sustancial respecto a la candidatura de Tuto Quiroga. Y segundo, que Tuto ha sido el único que, ante esta guillotina judicial, a la cual nos ha acostumbrado el movimiento del socialismo, ha estado presente, está presente el día de hoy, está enfrentando un juicio armado totalmente por el movimiento del socialismo. Un juicio que además tiene sus orígenes cuando Don Evo Morales y Santos Ramírez y otros dos parlamentarios más del más eran diputados. Lamentablemente, el que lo acusa hoy esconde la mano. Un juicio que además fue manejado por el entonces magistrado, ex constituyente y actual fiscal general de la República, el doctor Guerrero, entonces entenderás que por demás se entiende que este es un juicio que lo que busca es o acallarlo o inhabilitarlo o finalmente exiliarlo a Tuto Quiroga. Y Tuto ha sido absolutamente claro. Tuto ha dicho, ni me cargo, ni me entrego, ni me rindo. Y aquí estoy, y aquí me encierran cuando Dios disponga, o aquí me encierran cuando Don Evo Morales, su majestad, así lo disponga. Yo creo que esa es una de las cosas fundamentales, porque en especial los cochabambinos hemos sido testigos de lo que es la persecución política. Finalmente los políticos debemos estar acostumbrados a estos sinsabores, pero cuando esta persecución de manera sañuda lo que se hace es atacar a un hombre de la talla de Don José María de Abacovic, yo creo que a todo el país nos han movido las fibras más íntimas, porque un señor que lo único que hizo fue venir a cumplir sus últimos años de profesional después de haberse jubilado con honores en el Banco Mundial, siendo reconocido como uno de los mejores ingenieros civiles de la historia de Bolivia, viene y acerca la invitación de Tuto para ser presidente del Servicio Nacional de Caminos, limpia el Servicio Nacional de Caminos, y en cinco años construye lo que no se había hecho en 50 años, y se los persigue de la manera como se lo ha perseguido, y finalmente se lo asesina judicialmente, como finalmente se hizo. Yo creo que eso nos debería de llamar a la atención a todos los borbillanos, en qué clase de régimen es lo que estamos viendo. Y es ante ese régimen al que tenemos que enfrentarnos, y por eso es que necesitamos gente de la calle del Tuto. La última, para ya dar paso a los panelistas y que ellos sean los que intercambian opiniones contigo. ¿Qué diferente existe, o qué puede variar, qué puede cambiar, del Tuto que ya tuvimos de candidato, que consiguió el 28%, si no es tu hermano? De casi 30%, 29%. ¿Con este Tuto? ¿Qué de nuevo nos puede traer este Tuto que no da 2014? La gran ventaja es que ahora tienes ya no sólo la promesa de lo que el MAS iba a significar, porque en campaña era bastante difícil explicarle a la gente lo que el MAS iba a significar, hoy tienes ocho años de gestión del movimiento del socialismo, ya sabemos lo que significa el movimiento del socialismo, significa doble aguinaldo, significa doble avión, significa doble satélite, significa doble discurso, significa doble impostura, finalmente significa doble moral, que eso es lo que nos ha dado a los bolivianos. Ya sabemos cómo manejan el Estado, qué es lo que quieren hacer con el Estado. Hoy ya no tienes que decirle a la gente, esto es lo que va a suceder. Yo creo que ese es el contraste que lamentablemente en su momento no se pudo concretar cuando Tuto fue candidato al año 2005. Además, aunado a una cosa, que muchos de los que fuimos parte de ese proyecto, en ese momento no nos dimos cuenta que lamentablemente Tuto terminó pagando los platos rotos de un sistema político que en cierta manera le había fallado al país. Y él terminó siendo finalmente la cola de este sistema de partidos políticos y es por eso que la gente prefirió optar por el cambio, por este cambio, que en el fondo no te ofrecía nada excepto que supuestamente todo iba a mejorar. Lo cierto es que ocho años después, mi querido Israel, no mejoró absolutamente nada y lo único que han cambiado son la misma manera de hacer política de lo que habíamos repudiado en el pasado y con mayor cinismo, creo yo. Bien, Jamal, vamos a comenzar con Marcantón Neguino, si te parece. Marcantón Neguino, panelista que está aquí en el programa. A ver, de hecho, algunas preguntas a modo de introducción para que ustedes sean ahora durante el resto del programa quienes participan, Marcantón Neguino. Sí, claro que sí. Jamal Serrán. Ingeniero Jorge Tuto Quiroga, expresidente de la República, entrenado, preparado por el general Banzer, el del clínico, podría ser el sucesor, realmente sucesor al fallecimiento del general Banzer. Por tanto, obviamente, un prominente miembro de ADN, un partido de ideología neoliberal. Quisiera saber exactamente cuál es la filosofía y la ideología que sustenta ahora la candidatura del Jorge Tuto Quiroga y qué es lo que en este momento está ofreciendo al país, a diferencia de aquellos 20 años neoliberales que fueron a lo que caracterizó por la venta de las empresas nacionales, fue el cifar prácticamente los recursos naturales, el desmembrar casi el Estado Nacional. Ahora, ¿cuál es la novedad que trae Jorge Tuto Quiroga? Primero, Marco, creo que estás un poquito equivocado. Primero, yo no fui parte de ADN, así que... ¿Pero está hablando del Tuto Quiroga? Por eso, porque estamos hablando del Tuto Quiroga que yo conozco en el año 2005 y de la relación política que hemos construido desde ese entonces a ahora. No puedo hablarte por ADN, pero hasta donde entiendo ADN era acción democrática nacionalista. Es decir, lo de neoliberal creo que es un añadido intencional tuyo, que ese es parte del discurso oficialista que busca a todo el mundo descalificar con este eslogan y que lo quisiera y seguramente va a ser parte del discurso oficialista cuando traten de atacar a Tuto Quiroga como candidato a la presidencia. Yo te puedo hablar de lo que ofrecimos al país en el año 2005, yo te puedo hablar de lo que ofrecimos al país en el año 2006, yo te puedo hablar de la resistencia que hicimos tanto en la Asamblea Constituyente como en el Congreso, yo te puedo hablar de las modificaciones que le hicimos a la Constitución, de las 147 modificaciones que le hicimos a la Constitución, y yo te puedo hablar de las conversaciones que yo he sostenido con él y del país que soñamos. Pero si lo que buscas es que lo encasillemos en un cliché, no vas a encontrar esa respuesta de parte de mí. Entonces, ¿quieres que entramos en un debate? Entraremos en un debate serio de ideas, pero no de clichés. Si tú me quieres preguntar sobre temas específicos, con muchísimo gusto yo te voy a responder. Ideología y filosofía de base, pero quiero aclararte algo. Bueno, los partidos en Bolivia y en muchos países del mundo no necesariamente tienen el nombre que refleja su ideología. Por ejemplo, yo no sé, realmente me siento un poco el hecho de que te sientas ofendido de que yo diga neoliberal. Al fin, todo el neoliberalismo es una ideología respetable que tiene un éxito en muchos lugares del mundo, principalmente en los industrializados. Ha sido obviamente desastroso para los países suyos, saludos como el nuestro, pero no es una ofensa llamada a alguien neoliberal o liberal. Es más, yo respeto muchísimo a alguien que es consecuente con sus propias ideas y se declara o se identifica como liberal. Entonces, pese al nombre de Acción Democrática Nacionalista, tan nacionalista no ha sido, porque evidentemente el partido ha estado más alineado en la línea que se dio en la década de los 80, en una política neoliberal. Entonces, como te digo, o sea, los partidos en Bolivia no siempre sus siglas reflejan la ideología o la filosofía. Los hechos es lo que más nos demuestra, ¿verdad? De qué línea es un partido, un partido pues puede llamar socialista y actuar como capitalista, o viceversa, ¿verdad? Pero realmente ganar, no tuve ningún ánimo de violizar y defender cuando te dije que el partido meció estos 20 años de neoliberalismo que no dieron resultado en Bolivia, y eso obviamente no nos demuestra las cifras económicas. De cualquier modo, sería interesante, como tú propones el debate, seguramente también obviamente tiene que tener oportunidades los panelistas. Me gustaría que un poco, digamos, expliques a la población más que a nosotros, o sea, ¿cuál es la ideología y la filosofía sobre la que se sustenta esta nueva postura, como tú bien dices, de Tuto Quiroga en esta nueva etapa de su vida? Bueno, a ver, te voy a hacer un pequeño resumen de lo que hizo Tuto cuando era presidente, él fue presidente solamente un año, para ser, le recuerdo a la población, y de manera circunstancial a mí me tocó trabajar con él sin conocerlo, dicho sea de paso, porque él lanzó un programa que se llamaba la Cruzada de Lucha contra la Pobreza, se diseñó toda una estrategia, la estrategia boliviana de reducción de la pobreza, y en esta Cruzada de Lucha contra la Pobreza lo que se hizo fue, a partir de los gobiernos municipales, se capacitó a los gobiernos municipales en el manejo de los recursos que eran provenientes del IPIC. ¿Qué era el IPIC? El IPIC era el programa del alivio a la deuda a Bolivia, es decir, en vez de que Bolivia pagara la deuda externa, lo que se logró es que se condonara, y gracias al diálogo nacional, lo que se decidió es que esos recursos se debían de invertir en los gobiernos municipales. ¿Cuál fue el criterio de distribución? Se les dio mayor recursos a quienes más pobreceran, y por lo tanto se diseñó todo un programa de apoyo a estos gobiernos municipales para que tuvieran capacidades técnicas para poder resolver sus problemas. Yo te puedo hablar de que él limpió las instituciones públicas del país, con José María Valcoviz a la cabeza del Servicio Nacional de Caminos, e impuestos internos la institucionalizó, aduana la institucionalizó, de eso sí te puedo hablar, te puedo hablar de que redujo un 80% el narcotráfico en el país, cifra que nunca habíamos logrado hacerlo en Bolivia, de eso sí te puedo hablar. Y te puedo hablar también, si quieres, del contraste que hoy tenemos. Hoy tenemos el narcotráfico campeando en Bolivia, todos los días tú prendes la televisión y lo que escuchas es la mató, la violó, es decir, los signos de violencia de la sociedad, porque hoy es muy fácil conseguir dinero a partir de estar vinculado al narcotráfico, están destruyendo nuestra sociedad. Bueno, todo eso ha sido gracias a que el gobierno de Evo Morales ha sido absolutamente permisivo, ¿y cómo no va a ser permisivo? Si finalmente Evo Morales es presidente de los cocaleros, no es presidente de los bolivianos. Yo te he escuchado, mi querido Marco, si me permites, por favor, seguir con la palabra. Si tú eres un productor de jugos de naranja y te enteras que un país vecino ha ganado la presidencia, el presidente del sindicato de productores de naranja, ¿dónde pones tu fábrica? Y eso es lo que está sucediendo en Bolivia. Hay carta libre para los carteles en Bolivia. Yo te puedo hablar de que hoy estamos sometidos a redes de extorsión manejadas desde el gobierno. Yo te puedo hablar de que el narcotráfico se protege desde el gobierno. No es en mano que tenemos un general de la policía detenido en Estados Unidos y ahora otro policía detenido por extorsión. O sea, de esas cosas yo sí te puedo hablar. Y te puedo hablar de que obviamente esas cosas las vamos a cambiar. Bien, ahí está Jamás Sagan respondiendo en relación a la candidatura. Tengo que responder también a mis oficiadores que son muy cortas esta tanda y después pregunta Luis Alberto Vargas y Guillermo Mendoza. Perdón, para despedirme. Recuerdo de todos los años insisto que tenía que hablar de la propuesta de Tutu Quiroga y no simplemente de la presidenta. No es verdad. Sí, vamos a tener tiempo de regresar de inmediato. Vamos a hacer que tiene esa pregunta. Bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa y regresamos. DTL 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 DTL